El amor de madre es irreemplazable, pero cuando una mujer sustituye a una madre, ésta se convierte en la misma. El amor de madre es irreemplazable, pero cuando una mujer sustituyó a una madre, una era de problemas políticos. Y en donde se hacían más notorias las clases sociales, las familias con más ingresos podían influir en muchas decisiones políticas. Una de aquellas, eran los Vega, una de las familias más acomodadas de la época. Don Emilio era el dueño de una empresa que era herencia de su padre, era un hombre rico. Todos aquellos méritos se desdibujaban con la situación conyugal de la familia, las discusiones eran constantes y siempre se mantenían diferentes a su bienestar común. Frente a las otras familias, los Vega se veían como si tuviesen una vida perfecta. Se mostraban sonrientes, felices, ocultaban sus verdaderos rostros tras esa máscara de hipocresía. La esposa del señor Emilio se llamaba Gloria, y no era en sí una de las mejores esposas, ni la mejor madre. A ella le importaban las comodidades. Era vanigrosa, siempre estaba pendiente de las hablagurías de las otras familias, para evitar así que su imagen sea minimizada. Ella siempre se fijaba de las apariencias, gastaba el dinero en la adquisición de los trajes más caros, accesorios y joyas. Gloria nunca salía en defensa de su hija cuando ésta era golpeada por Emilio, quizás por miedo o porque no le importaba la vida. Don Emilio por su parte, era muy dedicado en sus negocios, había perdido la comunicación con su esposa y su hija, aunque dicha ausencia era compensada con el dinero. Don Emilio se reunía con su familia solo por la noche, cuando regresaba del trabajo, y las únicas veces que se veía ahí junto a su esposa en la calle, era cuando tenían reuniones con las demás familias de Alcurnia, de esa forma simulaban su bienestar y así no perdían el estatus de familia acomodada. Ellos tenían una hija llamada Camila, una niña de 6 años. Ella estudiaba en una de las mejores escuelas, no le faltaba nada, excepto el amor de una familia, el calor del hogar, el cariño de una madre y un padre. Emilio tenía otro gran defecto aparte de su indiferencia. Él, era un hombre de espota. En muchas ocasiones agredía a su esposa y a su hija. Era como si no tuviera emociones, cuando ellas lloraban él no sentía remordimiento alguno, sus sentimientos estaban ausentes. La prioridad de Emilio eran los negocios, no era el sorprender que, si tuviera la oportunidad, abandonara su familia si le dieran a escoger. Un nuevo acontecimiento se presentaría en esta caótica familia, donde a Gloria estaba embarazada. Suena incongruente el hecho que una familia con tanta carencia de amor, integren a una criatura al grupo. No es necesario mencionar el futuro que le esperaba aquel nuevo miembro. Aquella familia vivía en una hermosa y enorme casona de estilo barroco, perteneciente a don Emilio por herencia de sus abuelos. Los quehaceres del hogar y el cuidado de la niña estaban a cargo de la servidumbre, entre las amas de Gave y los mayordomos. Prácticamente ellos se encargaban de todo, dado que ninguno de los esposos quería mantenerla en orden. Hasta parecía que los dueños eran los sirvientes, pues permanecían más tiempo adentro que la propia familia Vega. La ausencia de ellos permitía que los subordinados trabajen en paz. Al menos mientras no se encontraban los dueños. Don Emilio cumplía con sus negocios y doña Gloria salía a reuniones con sus amigas y se iba a las mejores tiendas para adquirir todo el menaje que endulzaba su ego. La niña que daba al cuidado de los sirvientes, Camila prefería muchas veces permanecer con ellos que con sus padres. Betty, la sirvienta más joven de todas era la que se encargaba de su cuidado más que las otras. Era una hermosa joven, muy aplicada, siempre vestía con un manto negro que le cubría casi todo el cuerpo. Pero sucedía algo diferente en ella que la conectaba con esa niña, ella la amaba como a una hija. Podríamos decir que incluso, más que la madre biológica. Betty se encargó de Camila desde que era una bebé, ella le brindaba algo que los padres nunca le pudieron otorgar, el calor de una familia, eso no se podía comprar ni con la fortuna de Don Emilio. Ese dinero no menguaba la falta de amor de aquella niña. Por lo común esta especie de adopción no sería bien visto por unos padres de esa calaña. Para la época unos padres de Alcurnia no dejarían que su hija se involucre demasiado con los subordinados. Pero, como ya se mencionó, a los padres les interesaba poco su niña. Es así que mientras la pequeña Camila no perturbe el tiempo de sus padres, entonces a estos no les incumbía la forma de crianza que recibían por parte de Betty, que menciona parte era de lo mejor. Pero aquellas virtudes de la sirvienta no eran reconocidas, los padres mostraban la educación recibida a las demás familias y lo adjudicaban a sus propios cuidados y de la prestigiosa escuela en la que estaban. Obviamente Betty no podría contradecirle esas anteces. Aunque eso le tenía sin cuidado a Betty, ella lo hacía porque quería mucho a Camila y ese cariño era correspondido, Camila la amaba como si fuera su madre, la comunicación era fluida, la vida era más fácil de sobrellevar, solo así contrarrestaba la desdicha de convivir con sus padres. Nadie se puede imaginar cuánto sufría Betty cuando la niña era golpeada por su padre, se ponía a llorar detrás de la puerta esperando a que todo termine y así consolarla. No podía hacer nada, estaba atada a la resignación. Pasó el tiempo, y en aquel entonces nuevos aires de guerra se sintían con un país vecino, provocando que distintas empresas tomen medidas desesperadas ante una futura confrontación. Grandes empresas cerraron o tuvieron que ser vendidas a capitales extranjeros. Los negocios decayeron y los corradores de impuestos eran los pelugos de los grandes magnates. Mientras eso acontecía, la nueva bebé se integró a la familia, una hermosa niña, a la cual fue llamada con el nombre de su madre, Gloria. Como era de esperarse, era Betty la encargada de sus cuidados, la madre solo se encargaba de alimentarla o de arrollarla. Esta vez la madre dejó de salir continuamente desde entonces, aunque lo hacía en ciertas ocasiones, pero de igual forma hacia las reuniones con sus amigas en su casa. Aún compraba joyas caras y radiantes vestidos, ordenaba a sus sirvientes que les suministren de esas chucherías. La relación con Camila no cambió mucho, es así que la niña aún seguía prefiriendo a Betty. Fue una tarde de esas que alguien prefiere olvidar, el señor de Villa llegó a casa muy temprano, lo cual no era habitual, su apariencia lo delataba, estaba confundido, arrastraba sus pasos, se le notaba aterrado. No quiso hablar con nadie y se fue directamente a su cuarto. Los sirvientes mostraban muy extrañados. Cuando su mujer llegó a casa luego de comprar joyas, los sirvientes comunicaron que su esposo había llegado, y que algo le había sucedido. Inmediatamente su esposa subió a la acoba y tocó la puerta. En eso sale Emilio, e ignorándola se va de la casa. Muy tarde por la noche, mientras dormían, llega Don Emilio, y empezó a arrojar las cosas, gritaba y maldecía, el escándalo despertó a todos en la casa. Su esposa trató de calmarlo, pero era inútil. Emilio estaba ebrio y muy furioso. Lo perdí todo. Exclamaba Don Emilio. Se recostó en una silla y empezó a maldecirle a todos, estoy en la quiebra. Botiferaba. En eso se para y comienza a degritarle a su esposa, le reclamaba sobre los gastos que ella hacía con el dinero, la empezó a golpear. Los empleados se dieron cuenta que esta no era una pelea más de las tantas, esta vez Don Emilio estaba realmente cerrado por la ira. De pronto aparece Betty con Camila, también en sus brazos estaba la pequeña Gloria que no dejaba de llorar. Don Emilio estaba enloquecido, los sirvientes tuvieron que entrometerse en la pelea, puesto que esta vez estaba yendo muy lejos. Pero no lo pudieron contener, contra ellos también descargaba su ira, no importaba que fueran mujeres, él las empujaba para seguir golpeando a su esposa. Betty dio conveniente volver al cuarto de las niñas, ahí se encerró con ellas, Betty las acostó y comenzó a cantarles una canción para que duerman, aunque en realidad era para que no escuchen los gritos de la sala. En un momento dio por la ventana que sus compañeros sirvientes estaban afuera de la casona, habían sido desalojados, pero estaban tocando la puerta para entrar y evitar que la furia de Emilio termine en una desgracia. Luego de un tiempo el ruido cesó, las niñas estaban dormidas, y Betty decidió salir a ver si ya había terminado todo, bajó las escaleras y miró por un costado de la puerta de la sala. Ahí pudo divisar que la señora Gloria, estaba tirada muerta sobre un charco de sangre. Betty se asustó al ver las consecuencias de la vesca, en eso siente un jalón por detrás de su vestido, era Camila, que con ojos dormitados le preguntaba que era lo que había ocurrido. Betty no sabía que responderle y solo la mandó a que vuelva a la habitación. De pronto se abre la puerta de la sala y aparece por detrás don Emilio, y en eso la empuja y se va contra la niña, la jalonea hasta la sala, Betty trata de quitarle a la niña, pero su esfuerzo era en vano, su padre la empuja y cierra la puerta. Betty solo graba mientras se escuchaba los aterrados gritos de la niña. Ni los golpes a la puerta servían para terminar con esto, no pasó mucho tiempo, para que se abra la puerta, en eso sale Emilio. Betty empieza de golpearlo y declamándole lo que hizo con la niña, pero era inútil, sus golpes no producían nada contra Emilio, entonces entró corriendo a la sala y pudo ver que Camila estaba ya muerta en el suelo, había quedado con tantas heridas que le habían desfigurado su rostro, y su blanco vestido estaba tenido con el rojo de su sangre. El dolor de Betty era inmenso, había perdido a la persona que más amaba, aquella niña que era como su propia hija. Rápidamente Betty se dio cuenta de que la pequeña Gloria también corría peligro. Se puso de pie y corrió hasta la habitación, en donde estaba la bebé dormida, rápidamente la envolvió en unas sábanas y la cargó para escapar de la casa. Cuando estaba por salir de la casa aparece por detrás Emilio y empieza a forcejear con Betty para quitarle a la niña, ella dio tanta pelea, pero, Emilio era más fuerte, la empujó contra la pared y le quitó a la niña, cuando se la llevaba, Betty agarró un jarrón e intentó golpear la boca de Don Emilio, este con un golpe para atrás logró esquivarlo, siguió rotando a la niña, pero Betty aún lo seguía conteniendo con todas sus fuerzas. En eso dejó a la pequeña en una mesa y tomó de los pelos a Betty y la golpeó. Ella luchaba con las fuerzas que le quedaban, pero Emilio era más fuerte y terminó matándola. Acabado esto hizo lo mismo con la niña, pero no la masacró, la ahogó con una almohada. Terminado esta masacre se dio un tiro en la cabeza. Pasaron dos días, para que los sirvientes y personas allegadas a la familia preparen las ceremonias del velor. Por aquella época se acostumbraba a fotografiar a los difuntos, muchos estaban en desacuerdo de hacer eso, debido a que las heridas del señor Emilio, Gloria, Camila y Betty aún no cerraban, la ceremonia era apurada. Así que optaron por fotografiar a la pequeña Gloria que no tenía ninguna marca en su cuerpo. Le pusieron un vistoso vestido y la sentaron sobre una pequeña silla, tuvieron que amarrar sus manos debido a que no se sostenían por sí solas. Pero a la hora de fotografiarla, el cuerpo se inclinaba para adelante, intentaron corregirlo varias veces, pero aún así seguía imprimándose. Un momento en que pensaron cambiar de posición, de pronto observaron que el pequeño cuerpo estaba acomodado y era la posición perfecta, pensaron en aprovecharlo, y fue así que se tomó la fotografía. Cuando aquella foto se reveló, notaron algo muy extraño, detrás del cadáver del bebé, se notaba a una mujer que la sostenía, era ella, era Betty en su característico manto negro, pero se le notaba de una forma cadavérica, la fotografía era tan impresionante como perturbadora. ¿Qué es la fotografía? Sé que quieres ver aquella foto, pues nuestra curiosidad es más fuerte que nuestros miedos. ¡Gracias! 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 Gracias.